Música En esa esquinita de la casa Y no están moviendo Se salió uno Lo tengo a mi izquierda, lo tengo por aquí Y tengo uno conmigo ¿Qué es? ¿Quieres? 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 Ahí está, ahí está, falta uno más Te digo dónde está ahora Yo escuché Nos tiraron un firebomb Dijeron, hola, ¿cómo estás? Y ellos tiraron un firebomb a los random Hola, ¿cómo estás? Yo tengo el chat mío en... ¡Oh, mira! ¿Puedes hablar con ellos? No, ¡túbbedé! 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 ¿Qué ahora? ¿Tú tienes... ¿Tú tienes... ... ojos en ellos? No ¡Túbbedé! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Headshot! ¡Lo he conseguido! ¡Suscríbete a un emulador! ¡Suscríbete! ¡Ah ya lo vi! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí adentro! ¡Les tiré un dynamite stick! ¡Toma! ¡Mate a uno! ¡Con el Dyler! ¡No tiene casi ventana! ¡Están pegando con otra gente! ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Suscríbete! ¡Sparks! Estoy en... estoy en cobertura. Tengo 15 helas. Espera. ¡Suscríbete al canal!